Bien, tenemos vía teléfono al jefe de bancada del Partido Liberal, el diputado Mario Segura. Estamos transmitiendo en directo por la app de Televisentro, YouTube y Facebook. Diputado, ahí están diciendo que usted se ha reunido con el Partido Libertad y Refundación para conseguir los votos, para ratificar el acta. ¿Qué dice usted? Mire, primero voy a decirle que como jefe de bancada me tengo que reunir con toda la bancada y escuchar. Nosotros como Partido Liberal queremos decirle al pueblo hondureño que ya la votación del CAT ya se dio, ya no tiene vuelta atrás. Trece diputados del Partido Liberal decidimos votar porque no había línea de partido. El partido dejó que cada diputado votara como quisiera. Cuando se dieron los hechos, esa misma noche que ustedes los conocen, ese día el central ejecutivo dio una orden que no podíamos ratificar el acta. Igualmente la bancada ha tirado dos comunicados, bien lo decía Margo, con 19 firmas de diputados, que es lo que está firme en estos momentos, no ratificar el acta. Ese es el mandato que nos ha dado la autoridad del partido y eso es lo que nosotros vamos a cumplir. Y hay pláticas para ratificar el acta. Las pláticas que hay es lo que yo le estoy diciendo ahorita, que hasta este momento nosotros no podemos ratificar el acta. Les digo una salida que yo fui a hablar con el presidente Redondo en el sentido de que se pudiera sustraer del acta el tema de la CAP y que probáramos los demás temas del acta que ya ocurrió cuando estaba el presidente Oliva con el tema aquel de los maestros y de los médicos que salieron a las calles y se tuvo que sustraer el punto de este acta y aprobamos el acta sin ese punto. Lo mismo podría ser que ahora, aprobarse el acta sin el punto del CAP. ¿Y por qué el diputado vicepresidente del Congreso dice que se ha reunido con usted y que en las últimas horas van a lograr los votos y que ustedes le van a ayudar como partido liberal? Mire, yo me puedo reunir con él cuantas veces sea, pero yo tengo bien claro cuál es mi función dentro del partido liberal y cuántas son mis funciones dentro de la bancada. Yo no puedo ir más de lo que la bancada me da como mandato, igualmente como lo que me da el partido, igualmente a ellos a los he expresado. Creo que lo hemos dicho, hemos dado una salida, tratando de buscarle para que el Congreso no se haya parado, pero al final la decisión que la toma son ellos. Nosotros tenemos ya una definición en la bancada que hasta este momento sigue firme. Aquí ha trascendido también que la bancada propone retirar el acta de la adhesión de Honduras del CAP para ratificar lo demás, todo lo que usted me acaba de decir. No, no retirar el acta, retirar el punto del acta, porque el acta tiene varios artículos que fueron aprobados y varios proyectos de ley. Retirar exactamente ese punto donde se ratifica la adhesión de Honduras del CAP y aprobar el acta con los demás puntos. Rotundamente decimos que no es correcta la apreciación del vicepresidente del Congreso que nos dijo ayer que posiblemente con los votos del Partido Liberal no tienen todavía la cantidad de votos necesaria para aprobar la adhesión de Honduras a la Corporación Andina del Fomento. Mire, nosotros tenemos una reunión de bancada mañana a las 3 y 30. El punto único que se va a tocar va a ser la ratificación o no del acta. Le vamos a dar a conocer cuál es la propuesta que le hemos hecho. A este momento sabremos si hay algunos diputados que están dispuestos a hacerlo, pues ellos tendrán que hacerlo ateniéndose a las consecuencias que esto les puede dar porque ya existe un mandato del Central Ejecutivo. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para esos diputados que voten a favor de la ratificación de Honduras o la adhesión de Honduras ante la Corporación Andina del Fomento? Mire, los artículos son claros. Dicen que nosotros le debemos obediencia a nuestro partido. Y desobedecerlo significa que hay implicaciones. Ya existe dentro del Partido Liberal un órgano especializado que es el que trata este tipo de temas. Ya está constituido y juramentado. Así es que cualquiera que cometa una infracción del partido será ese órgano que bien lo determina nuestros estatutos y que se encargará de tomar o hacer cualquier acción sobre cualquier compañero diputado. Bien, muchísimas gracias al jefe de bancada del Partido Liberal. Voy a usted aquí, un placer. El gusto es nuestro. Ya ha sido claro, ha sido enfático que él no va a votar a favor. Y es más, él lo que está proponiendo es que sí, se ratifique el acta, pero que quiten el punto de la adhesión de Honduras ante la Corporación Andina del Fomento. Que quiten solo ese punto porque lo demás que aprobaron a su juicio sí es justo. Así que mañana a las tres de la tarde el Partido Liberal va de reunión. Un día antes de ser convocados van a estar reunidos para fijar una amplia postura sobre lo que va a pasar en las próximas horas. A las 10 de la mañana del día miércoles los diputados están citados ante el Congreso Nacional y vamos a ver qué es lo que pasa ese día, si consiguieron, si no consiguieron unos votos para ratificar.